Conciertazo de Antonio Orozco aquí en la sala, oh la la, en Vigo. Ah, es que igual entras en la voz, te lo juro, tiene un gozarrón. Pido perdón. Aquí como quien no quiere la cosa, me estoy callado. Yo dejé la cama hecha por si me ligo al Orozco. Bueno, espera que aquí me viene la chica con la bolsa de Victoria's Secret. Esta es una guarrona que viene aquí con las bragas para enseñar a la lencería fina. Y no le tiréis las bragas, eh. Y menos si están sucias. Bonísimo, pues en fusión, en blanco fusión. A ver si le llaman la atención. Tampoco tanto, eh. ¡Antonio! Tú te vas por ahí a todos los conciertos, eres la grupi. Sois fans, fans, fans. Yo, 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 yo no. Yo, 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 yo no. Antonio, Antonio, Antonio. No, tú no cantes, canta tú, sí A ver si no sabemos alguna canción Una y otra vez Es que tengo muy malo Y prometo no soltarte de la mano Cantarnos lo nuestro Y cómo amable eso de cuando haces así la piña y cantar Aparte mira que chicas guapas me tocaron aquí al lado Pero bueno, tú viniste aquí a ligar y a ver conciertos Buen hombre En media horita pasados Se me da mucha vergüenza Y ya Estas lagartas todas como se enteren que no quieres ligar te lo quitan Como el que escoges él Pero te viste muy desencuentro en tu faceta de romántico lápiz O sea, ¿no? Yo entro El lápiz romántico es lo mío, chico Lo llamo dentro Me encanta ¡Antonio! ¡Antonio! Todos tenemos una rosa importante Y va por ellas Yo estoy hecho De pedacitos de ti De humor De cuantas De cuantas De cada despertar De feliz Caminar Qué morro tenéis Y aparte en la primera fila Vais a ver hasta los pelillos de la nariz al fondo Tirarlo tan cerca La primera fila es bueno Es decir, ya veis que yo cuando hablo alguna saliva escapa, pero... Sí, Antonio, ríe que me huele Que no vamos a ser capaces ni de cantar, vamos a estar así Casi en primera fila, qué morro que tienes Ya veis, qué nervios, qué nervios Para verlo, para tirarle las bragas Me canto tampoco Me encanta Me encanta ¡Antonio! ¡Antonio! Pido perdón por no haber escuchado Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Artistas con esa talla Pues no todos los días se consiguen La verdad es que ha sido muy importante Pues muy contento de que hayan elegido mi local MAO ¿Has visto el abrazo que me ha dado? ¿Has visto el abrazo? ¡Wow! Ella ya le ha dado un beso Ella ya le ha dado un beso Pero cuando vino a cantar Devuélveme la vida Me vio y me dio un beso la silla Y casi me muero allí ya Tú tendrás novio, ¿no? No, estoy casada Ay, me cago, estás casada ¿Quién es tu marido, José, Manuel? No pasa nada, ya lo sabes ¿Te lo has pasado bien esta noche? Muy bien Eres un cachondo, ¿no? Y cómo no en Vigo, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que no se lo pase bien en Vigo? Poca gente, poca gente O sea, que volverás seguramente, ¿no? Bueno, nosotros volvemos casi siempre Casi todos los años estamos de vuelta Por Galicia ¿Cómo no? Estabas un poco malito Pero has cantado de puta madre Nos has encantado Gracias Y queremos verte pronto en la tele Vendiendo discos y dándole todo Así que todo el mundo ha que comprar el disco de este hombre El 4 de diciembre Un beso para que más ver Chao, adiós gallegos Muchas gracias Conciertazo de Antonio Orozco Hemos hablado con él Nos ha dado un beso para que más ver Que más queremos Devuélvenos la vida, Antonio Que nos encantas Y cómo no Gracias Un aplauso super fuerte Antonio Gracias, tío Gracias 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 Y ahora Te vuelve bien David David Esto cuando sale Esto sale Esto sale ¿Cómo vas bien? Es la piata, trono ¡Suscríbete al canal!